Ya, estamos en Foix Estamos en Foix Estamos en Foix Y vamos al Castillo de Foix Vamos al Castillo de Foix Vamos Ok Es una de las ciudades más grandes al sur de Toulouse Casi con la frontera con Andorra y España Con mucho viento Aquí está el Castillo Ahí arriba, bueno Todavía no se ve Pero vamos llegando, vamos camino El Castillo Va muy rápido porque no sabemos si tenemos muchas baterías ¿Cómo paro?